El abogado pues ya de la casa, bienvenido. Así es, del segmento legal del día de hoy porque estamos a puertas también de una consulta popular y el abogado Jorge As nos va a ayudar realmente a desmenuzar y explicarnos a nosotras, las chicas, las amas de casa, los señores, el común y silvestre que muchas veces, a los jóvenes inclusive que son la gran mayoría que ahora ejerce su derecho al voto, que no son abogados y que muchas veces no entendemos ciertos términos. Entonces el abogado As nos va a ayudar a descifrar un poquito este tema. A veces puede ser complicado, ¿no? Y qué importante es también tomar una buena decisión en el momento de ir a las urnas. Así es, para ejercer esa democracia directa que plantea nuestra Constitución, que es a través de las votaciones dentro de las urnas. Pero bueno, lo más importante es que estas preguntas pueden pasar el filtro del control de la Corte Constitucional, sí o no, porque no solo de plantear una pregunta, porque previo a eso tenemos una Corte Constitucional. ¿Qué le falta una aprobación más? Que es la Corte Constitucional, le está hecha la propuesta. Pero esta propuesta pasa por un filtro, que es el control de constitucionalidad a través de nuestras propuestas constitucionales. Ok. Y todo esto porque tenemos derechos, derechos fundamentales, derechos humanos, que más allá de nuestra Constitución como seres, hay tratados internacionales. No vivimos en el mundo aislado. Hay protecciones internacionales que no puede nuestra Constitución o a través de una mayoría o minoría ser reformada o restringir estos derechos. Ok. Son ocho preguntas, hoy específicamente vamos a tratar tres, porque si tratamos las ocho, creo que nos extenderíamos mucho, pero lo importante es con las primeras, no con las primeras. Claro que sí. Vamos, vamos, inmediato entonces la tenemos. A propósito, tenemos una fanática suya que dice que está guapísimo en este momento, que está ahí en el switchería, se lo voy a mostrar más adelante. 9.43 de la mañana, la primera, chicas, ¿sí pueden? Ahí está, acá está, acá está. Dice así. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? ¿Qué se refiere a eso? Vamos a desglosar, como dicen los abogados. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que sucede cuando hemos visto? ¿Cuándo se permite que las Fuerzas Armadas realicen su trabajo complementario con la Policía Nacional? En los estados de excepción. Exacto, cuando hay las declaratorias de los estados de excepción, vía decreto. Y estos estados de excepción tienen una temporalidad, 30 días, y puede ser prolongado 30 días más, y como lo determinen según las medidas o las necesariedades para solicitarlo. Entonces, por eso lo solicitan, porque va a haber un cambio. Este cambio, si bien es cierto, en el 2015 ya hubo esta reforma a través de la Asamblea Nacional nuestra, donde se aprobó la complementaridad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que fue después derogado o dejado sin vigencia por una declaratoria de inconstitucionalidad por la misma Corte Constitucional en el 2018. Pero esta declaratoria de inconstitucionalidad fue por la forma y no por el fondo, no se hizo el análisis. ¿Qué dijo la Corte? No lo puedes aprobar mediante bloque como lo hizo la Asamblea. Tiene que ser vía enmienda, es un cambio abierto, pero no se pronunció si es viable o no. Pero ya nuestra Corte Constitucional, lamentablemente, hay que saber que ya se ha pronunciado a través de su jurisprudencia constitucional en cuanto a los decretos de estado de excepción que emitió el presidente, donde establece cuáles son las funciones y roles de las Fuerzas Armadas y esto es de forma periférica dar la seguridad en las fronteras, el apoyo en el tema de elecciones populares. En buen romance. Yo diría así, pero ¿qué hay ahí? En buen romance todos queremos sí, pero la preparación de nuestras fuerzas y lo que ya la jurisprudencia internacional y nacional se ha pronunciado que no sería viable, al menos por la consulta popular, podría ser porque va a reformar sustancialmente también la Constitución. Entonces sería a través de una constituyente. O sea que hay que cambiar casi todo. Y eso para el tema de la política nacional sería lapidario, ¿no? Claro. Oiga, ya me hablan que sabes que antes de revisar eso dicen, revisemos los anexos también, que son importantes. Ah, sí, es verdad. Exacto. Los anexos son cómo lo propones, cómo lo planteas, cómo lo sustentas. Pues en este caso son 495 páginas, ¿no? Por ejemplo, para este caso, ¿cómo lo planteas? Bueno, por todas las ocho preguntas, todas las ocho preguntas. Entonces los anexos, ¿cómo lo motivas para que pueda darle vía a la Corte Constitucional que le dé una salida? En este caso la excepcionalidad y la situación calamitosa que vive el país en inseguridad podría conllevar, pero ya hay un pronunciamiento en Corte Interamericana, ya hay un pronunciamiento... Ya, difícil. O sea, por esta vía, no es un no, pero por esta vía no sería procedente. Solo es tan fácil. Si no por otra, no es tan fácil. Yo creo que... Porque es la protección que le da a nosotros como garantía de los ciudadanos, que no pueda reformar o cambiar la Constitución cada vez que tú quieras. Si usted como ciudadana puede votar, sí, allá es todo el trabajo que le da a la Corte Constitucional. Si es que da paso a la Corte Constitucional, tendría que darle paso a esta Corte. Por ejemplo, si sale, sí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas podrían ingresar, por ejemplo, a las cárceles. Claro, ya sin los estados de excepción. Ingresar a la cárcel. Ingresar, también hacer los operativos en conjunto, hacer esos allanamientos que todavía está vigente, la declaratoria de esta excepción que pueden hacer allanamientos. Es que las Fuerzas Armadas tienen que... Pero lo veo difícil, es decir, que viabilicen esa primera pregunta. Por los recursos, más que nada, también. Porque no tienes que inyectar más recursos a la policía, sino que a través de las mismas Fuerzas Armadas se complementarían. Hay que aplicar una constituyente, ¿no? Es complicado, es complicado. Pero no es imposible, ¿no? Segunda pregunta. Se comprende. Sí, ahí está. Ahí la tenemos. Question. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Aquí, esta pregunta igual, o sea, en realidad yo la vería positiva. Yo sí estaría de acuerdo, porque volvemos a lo mismo de Colombia. Eso es lo que se hacía. Ya crea más miedo para que ya también las personas puedan, inclusive, insertarse en el mundo del narcotráfico, que es lo que también tiene con bastantes crímenes y violencia en el país. Claro, yo digo, el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿para qué voy a estar dándole vuelta diciendo no? Yo sí, yo no tengo miedo. Las personas le tienen miedo a Estados Unidos, a las cárceles allá. Porque decir, no, dice, porque uno me escribió por ahí en Twitter, no, José, que alguien se roba una pluma. Y te va a comparar que se roba una pluma o un vaso con... Pero, ¿cuál es el contra, podría decirse? Porque aquí yo lo veo un pro. ¿Hay algún contra o hay algo también de letras pequeñas como la primera pregunta? Los anexos. Los anexos. Los anexos. ¿Cierto para ustedes, al modificarlo, restringe, retrocede y modifica derechos? Claro que sí. Por supuesto. Si es que hay esta restricción, el artículo 441 establece que no podría ser viable. Nuestra misma constitución en el 441 establecería que ese procedimiento por esa vía no lo es. Entonces, ¿qué cambiar es la constitución? Habría que hacer, es que es un cambio sustancial. No se puedan hacer por cuatro... Exacto. ¿Qué estableces? Que se hagan derechos constitucionales, que reformen procedimientos que modifiquen la constitución. Esto no es... Pues primero sí, que alteren la estructura fundamental del Estado, eso lo veremos en otra parte. Que se modifiquen los elementos constitutivos del Estado, que cambien los poderes. En este caso, ¿restringen un derecho? Sí, porque te da la garantía que te juzguen aquí. En tu país no te juzgue otro Estado soberano. Violaría también el tema de la soberanía, la independencia y muchos otros derechos. ¿Y cómo hicieron, por ejemplo, en Colombia? Es que nuestra constitución es muy diferente, es nueva, es hipergarantista, es de carácter mixta, tiene parte anglosajona, parte europea. Entonces, es complicada la forma y el refuerzo, que se llama la rigidez constitucional, que establece nuestra constitución, que tiene esa fuerza. Otros lo llaman un candado, mal llamado candado, con el fin de precautelar y garantizarnos a nosotros, los ciudadanos que, imagínese usted, siendo una persona con muchos adeptos populares y te quieran cambiar, modificar la norma, pero no te pueden retroceder derechos, pese a que tengas los votos, pero que vayan en contra de tus derechos fundamentales o consagrados, no los van a cambiar nadie. Ahora, pero abogado, en la situación que está viviendo el país, en la situación que se está dando, que realmente nos estamos asustando y que no se podemos salir a ningún lado y que inclusive estamos dando cuenta de que ellos casi casi son los dueños del país, ¿no sería ya también este el cambio para que la constitución apoye más a los ciudadanos, apoye más al inocente y no sea tan blandengue, como dice José Luis, con, digamos, con estos amigos de lo ajeno, con los que están delinquiendo, o los mafiosos y demás? Sí, efectivamente, las preguntas son populares, las preguntas van a ganar. La problemática es la protección de los derechos, porque las minorías también tienen sus derechos. En algún momento las minorías también son las más lesionadas. Entonces, esa protección hay un carácter general. Por ende, esta Corte Constitucional, de acuerdo a como lo hayan motivado, como lo hayan planteado, más allá en sus anexos tampoco son muy claros, ya más allá profundizando en la forma de qué delitos, de qué tipo de penales vamos a perseguir. Esto es una parte, pero en los anexos tienes que describir en derecho penal, de forma permanente y clara, cuáles son los delitos y cuáles son los elementos normativos, más llamados también los verbos rectores, de los tipos penales con el cual te van a extraditar. Correcto. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta del día de hoy, ¿no? El día de hoy. 9 y 52 de la mañana. Dice así. Number three. Sí, number three. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? ¿Sí o no? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Eso no entiendo. Esa es un poquito complicada y confusa. Bueno, es que en el tema disciplinario, las autonomías, por ejemplo... ¿Pero qué dice? ¿Qué dice la pregunta? Entre tanto, bla, bla, bla. O sea, háblenme como en concreto los fiscales. Háblenme, morocho. El Poder Judicial, tenemos varios poderes, ¿no? El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Judicial está a través del Consejo de la Judicatura, tiene un departamento que se llama Control Disciplinario. Correcto. Ya, ese control disciplinario te sancionan jueces, fiscales, abogados, notarios. Ok. ¿Ustedes creen que se pueden abastecer? No. No, no, no. No, no se mueven. Aunque me dan, ni a los abogados sancionan, mandan a sancionar, y todavía no te sancionan. Dicen, no te llegan ni siquiera a la coactiva. Algunos y otros no. Porque no tienen todavía esa capacidad para poder hacer... Depende del PIN. Ese también. Bueno. Ese también. Y la autonomía también financiera, que se puedan ellos también autosustentar. Estamos con déficit de fiscales, necesitamos como 510 fiscales. No se ha podido aperturar los concursos. Y lo... Ay, Dios. Es la prueba de realidad. Y lo que está en los matas. Es lo que estamos viviendo. Es información pura, no es comentario. Sí, claro. Entonces, esos fiscales necesitan también esa autonomía, para que también entre un consejo fiscal, que es lo que se quiere, puedan sancionar a esos mismos fiscales, y tengan sus procedimientos, su autonomía, su presupuesto. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir hablando, mi querido. No lo vamos a soltar, me acaban de decir acá. Aquí se nos queda, abogados. Pero bueno, hasta mientras, para también de seguir discerniendo todas estas preguntas, que a veces pueden ser un poquito complicadas, pero como digo, vale la pena entenderlas para tomar una buena decisión, sobre todo por nuestro país y en los momentos que estamos viviendo. Pero antes, nosotros queremos hacerles una excelente recomendación. Adelante.